En medio de la gritería que armó el expresidente Álvaro Uribe en el Congreso la semana pasada, cuando el senador Carlos Fernando Galán desarrollaba un debate sobre la supravalorización de tierras rurales que habría beneficiado a los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe, ocurrió un episodio de violencia de género, cuyo protagonista fue uno de los senadores turibistas más agresivos, Carlos Felipe Mejía. Empiezo por decirle al senador Armando Benedetti que se acaba de parar aquí a gritarme una cantidad de cosas, que se vaya más bien para la Corte Suprema de Justicia. Mejía se ha hecho notar por sus propios gritos en el Senado cada vez que se debate algo con lo que no está de acuerdo. Así insultó a su compañero de Congreso Armando Benedetti y también al líder del polo Jorge Enrique Robledo. Pero oírlo a usted allí, decir en la misma línea de la senadora Claudia López, esa sarta de mentiras. Pero la semana pasada, mientras su jefe daba alaridos contra Carlos Fernando Galán, Mejía hacía lo propio con una joven mujer, miembro del equipo de trabajo del hermano de Carlos Fernando, Juan Manuel Galán. No, no, pues qué gracia, no, pues qué gracia. Ante el ataque verbal y gestual del senador Mejía, la funcionaria que identificamos como Sandra Beca, pensó en apoyarse en su compañera de género Paloma Valencia. Pero esta la miró, se sonrió con displecencia y se fue como si nada. Mejía tomó nuevos bríos. A Mejía no le faltó sino pegarle a la joven. Este senador integra ahora el grupo de quienes creen ser más que los demás. Usted no sabe quién soy yo. ¿A usted qué le importa? Ya le pegas. Señor, 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 señor.